Nenes en peligro. La mamá vive alcoholizada y no les da de comer. El padre los quiere recuperar, pero tiene la perimetral. Hace una semana no van al colegio. Una vecina dijo, no quiero que sean otro Lucio. Estamos en zona norte de la provincia de Buenos Aires. Aquí está Alejandro Pueblas. Ale, buenas tardes, te escuchamos. Tani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estamos con Omar. Estamos yendo a recuperar a sus cuatro hijos. Sí. Que aparentemente, por lo que cuento a Marlos, tiene esta mujer que no está en buen estado, que es muy agresiva. ¿Tenés miedo que le haga algo a tus hijos? Omar, buenas tardes. Sí, tengo miedo que lo termine matando a uno, por lo menos. ¿Cómo lo termine matando? ¿Cómo lo termine matando? Siempre termina pegándole a ellos y es borracha y no sabe lo que hace. Ya a mí me agredió y me fue, me denunció porque yo le pegué, porque el marido le pegó a ella. ¿Cómo te agredió vos? ¿Qué es lo que te hizo vos? A mí me rascó. Cuando ella se estaba peleando, ella me rascó a mí cuando yo fui a llevármelo a mis hijos el día que se estaba peleando ella. Esto pasó el 23 de... ¿Te arañó? Sí. Me arañó acá. A ver. Ah, él fue a buscar a los hijos. Ah, está todo marcado acá. Ale, él fue a rescatar a los hijos que se sabía de las peleas permanentes. No, no, yo no fui a buscarlos, sino los vecinos me llamaron, que se estaban peleando. Sí. Y mis hijos estaban, estaban llorando. Sí. Decía, estaba diciendo a los vecinos, papá, 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 agredir a mis hijos y yo me fui. Y le veo a la madre y al marido tirados en el piso y la madre toda ensangrentada. Y yo me estaba llevando a mis hijos y ahí es donde ella me agredió. Sí. ¿Y ella por qué estaba tirada en el piso ensangrentada? Se pelea, estaba peleando con el marido. ¿El marido le pega? Supuestamente que sí. Omar, ¿cuántos son tus hijos? ¿Cuántos chicos tenés con ella? Sí, se pagan. Cuatro. ¿Cuatro chicos? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo sabés que ven esto? ¿Hace cuántos que tus hijos ven esta situación? Que la madre se alcoholiza, se golpea con el marido, con la nueva pareja. Esto ya es de hace cinco años ya. Yo ya vengo a la justicia, voy a la niñez, voy a la fiscalía, a la justicia de la mujer. Fui a todo lado y nadie me da, me cerraron las puertas. ¿Cuántas denuncias hiciste, Omar? Y nadie me ayudó. ¿Cuántas denuncias hiciste? Hice montones, montones, hice montones. Sí. Que este último, el 17 de marzo, yo fui a hacerle la última, lo que me comentaron los vecinos del tema de mis hijos, a Niñez, y Niñez me dijo que recién ahora van a subir los expedientes a fiscalía. ¿Cinco años después van a subir los expedientes? Es un poquito tarde, ¿no? Sí, eso me dijo. Hicieron en riesgo la vida de cuatro menores. Cinco años estuvieron para poder atender el reclamo de este hombre. ¿Vos tenés una perimetral, Omar? Supuestamente me hicieron ella, pero no me llegó a mí ningún papel. Ah, no fuiste notificado. No me llegó. No, no me notificaron, pero no me llegó. Y la última vez cuando esta mujer te arañó, te arañó cuando te querías llevar a tus hijos, porque te llamaron los vecinos y dijeron, andá a buscar a tus pibes que se están matando. La madre con el nuevo novio, o la actual pareja. ¿Los chicos qué te decían? Papá, llévanos. Papá, me quiero ir con vos. ¿Qué decían los chicos? Mis hijos tenían miedo. Me decían, andate, andate, porque sabía que yo iba a ir de otra manera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué te decían que te vayas? Fuerza, Omar, fuerza. Tranquilo. Vamos a hablar con la vecina un cachito. Vamos a hablar, Omar. Es el peor momento para un padre, ¿no? Que va a buscar a los hijos. Vos vivís al lado. Dale, dale, dale. Y es... Digamos que... ¿Qué escuchás vos desde tu casa? Ella vive pegada, Dani. ¿Qué escuchás desde tu casa? Yo vivo al lado. Y sí, es maltrato. Los chicos, cuando ella se pone a tomar, se junta con una amiga y junta a tipos y van a tomar, se ponen re borrachos. Y ella, creo que en la coherencia de cada uno, una persona que está alcohólica no se defiende a sí mismo y va a defender a sus hijos si alguien le quiere hacer daño. ¿Y esto cada cuento pasa? Mira, los hijos de una manera vulnerable. ¿Y esto cada cuánto pasa? Casi tres por... Casi... Perdón. Respirenme, tranquilizo. ¿Veces por semana? Veces por semana. Empieza a veces viernes, sábado, domingo. Y los chicos quedan solos, digo, me entiendes vecina, si empieza un viernes o un jueves hasta terminar el fin de semana, si vive borracha tres o cuatro días, los chicos quedan a la deriva, sin atención de su madre o del padrastro. Exactamente, es eso. Los chicos están totalmente desamparados. Y nosotros, que somos vecinos, lo vemos al papá cuando va a llevarle mercadería, cuando va a llevarle yogur, leche, para que ellos puedan comer. Esta mujer, ella lo agrede o lo trata mal o no lo deja ver directamente. Se cierra la puerta y los chicos... ¿Ustedes vieron en algún momento si esta mujer los golpea a los chicos y los maltrata? Porque Omar nos dice que tiene miedo de que termine como el caso Lucio, que alguno de los chicos termine como Lucio. Exactamente. Estamos hablando de una gravedad extrema de esta situación. ¿Sí? ¿Ella golpea a sus propios hijos? Sí, sí, sí. Y no solo yo lo estoy diciendo. Sí. Todos vemos, porque todos vemos. Todos los vecinos que vivimos cerca vemos lo que pasa día a día. Mira, por favor, que haga algo la justicia. Por favor, soy mamá, soy abuela. ¿Vos vivís pegada en la casa al lado? Yo vivo al lado. Ahí se recompuso Omar. Ahí volvemos con la vecina. Omar, estamos a pocos metros de tus hijos. ¿Estamos muy lejos de la casa? Se va a acercar Omar. Atención, estamos a metros, Dani. Nos acercamos a metros, Dani. Se va a acercar Omar a reclamar. Pará, pará, pará. Mientras te vas, te vas acercando con Omar. Dale Pueblas, como siempre, de gran trabajo. Mientras te vas acercando con Omar y los vecinos. Estamos viendo un momento de una pelea. En donde está la madre de los chicos. La madre de los chicos. Yo no entiendo que el que está de atrás con, ¿qué es? La camiseta de boca, no sé qué es. Si es el actual pareja. No es Omar, ¿eh? No es Omar este. No, me parece que no. No sé. Atención, Dani. Es Omar, es Omar. A ver. Ah, sí, 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 por el rostro. Sí, sí, el rostro es Omar. Giró la cabeza y sí, da la sensación que es el papá de los chicos. Y entiendo que la mujer es la madre. Sí, está borracha, está alcoholizada. ¿Tiene manchas de sangre acá? ¿Tiene manchas de sangre? Parecería. Hay manchas de sangre en lo que es el pecho, ¿no? Y el hombro. Pero fíjate la manera de estar borracho, que en un momento le va a intentar pegar una cachetada. Sí. Y le va a errar. Esa a él. Esa a él, exacto. Porque él lo que quiere es ir a buscar a los chicos. Correcto. Y creo que fue a filmar justamente esta situación para que le crean en la justicia. Para que le crean. Ahí está, Mirá. Y fíjate cómo queda a Omar. Mirá, 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 mirá. Ah, viste, sí, era, perdón, dudé si era Omar o no. Como la vecina dijo que había otros hombres que iban a la casa, dudé si era el papá de los chicos o no. Mirá cómo le dejó la remera. Se la cortó, literalmente. Además de los rasguños que recién mostraba como consecuencia de esta pelea, ¿no? ¿Correcto, Miguel? Sí, sí, está la marca. Están muy claros los rasguños, algo que mostró recién Ale Pueblas en el móvil. Bueno, está claro, ¿no? Omar no está mintiendo. Las peleas se dan, no solamente de esta mujer con su actual pareja y golpeando a los chicos, sino que cuando va el padre a buscar a los menores, termina de esta manera. De la peor manera. Dale, Ale, estamos llegando a la casa. Espero que estén bien los chicos. Espero que estén bien los chicos. Estamos a pocos metros, Omar. Estamos a pocos metros, Omar. Sí, está acá en la vuelta. Esa casa la hice yo igual. ¿Esa casa construiste vos? Sí. ¿Y se la dejaste a tus hijos y ahora pueden estar solos? Sí, es la casa de mis hijos, pero la madre siempre dice que es de ella y que yo nunca trabajé, pero eso es mentira. Siempre trabajé. Estamos a metros, Dani. Nos vamos a acercar en este momento. ¿Cuál es la casa, Omar? ¿Acercate, acercate? Sí, sí. Ahí llaman gente. A ver, se va a acercar. Sí, los vecinos. Dani, va a ir a buscar a sus hijos, cree que están aquí solos. Hay tres, cuatro vecinos que obviamente son los aledaños a la vivienda. Sí. Que saben cómo vivían estos niños. ¿Vos has escuchado a los niños gritar? Sí, llorar. Cualquier, digamos, a una o dos de la mañana, llorar y bueno, nosotros no... ¿Y no saben por qué? ¿Vos, maestro, también? Sí, sí, yo soy acá también. ¿A vos te amenazaron algo? A mí sí. A ver, a ver, ahí se acerca por la reja. Ahí está dialogando con los hijos, Dani. Todo tuyo, Ale. Tengo preocupación por cómo pueda reaccionar la mujer o la actual pareja. Están los hijos. Sí. Están los hijos solos, me parece. No sabemos qué es lo que pasa dentro de la vivienda. Ahí se van a... Ahí se acerca a dialogar. A ver, está intentando dialogar, Omar, con sus hijos. Le dicen que salgan hijos, por favor. No están la madre, aparentemente. ¿Están solos, Omar? Se sabe qué edades tienen los chicos. No sabemos a ver qué habla. Son cuatro menores. Se sabe las edades, Ale. Porque si son muy pequeños y que estén solos en la casa a esta hora, llama la atención. Bueno, para nosotros, para lo que es la vida de esta mujer. No. Siete, siete, seis, más o menos, Dani, la edad. ¿Cómo? Tiene uno de... Es complicado dejarlo solo mucho tiempo, Dani. Por supuesto. Perdón. Estaba por decir el nombre, tengo que decir el nombre. Diez. Ocho. Seis. Y siete. Y siete. Bien, ahí ayudamos. Atención, ahí está dialogando Omar con los hijos. No sabemos qué está pasando. No nos podemos acercar, obviamente, para no comprometer a los menores, que están muy nerviosos dentro de la vivienda. Ahí le está tocando la mano, Dani. Es terrible el gesto. Está acariciándole la mano a su hijo. No sabemos después de cuánto tiempo... Una reja lo separa, ¿no? El amor de un padre con los chicos lo separa una reja. ¿Cuándo fue la última? ¿Cuándo fue la última? Hace como 15 días. Hace 15 días que no los ve, Dani. Usted, señora, también es de acá del barrio. Sí, vivo enfrente. ¿Qué escuchó? ¿Qué ve? ¿Qué observa? Gritos de ella, gritos de los chicos. ¿Qué tipo de gritos, señora? Gritos de como que los maltrata a los chicos. Les pega con palos en las piernas. Están en estado... ¿Con palos en las piernas? Una especie de tortuga. Con varillas en las piernas. ¿Cómo con varillas en las piernas? Los chicos duermen en el piso, en un colchón. Tiene cosas que le dan la asistente social. Y ella vende todo para comprarse alcohol y drogas, seguramente. ¿Vende la comida de los tines? Sí, sí. ¿Pero qué trabajó hace la asistente social? Terrible, Dani. Atención, ahora está dialogando Mar. ¿Te podés fijar que está hablando Mar? Pero pará, pará. ¿Me transmitís? Los golpea con una madera en las piernas. Los hace dormir en el piso. Vende la comida que le lleva a Omar para comprar alcohol. Y emborracharse con su pareja y otras personas. Y la mujer dijo también sospecha de drogas. ¿Escuchaste bien, Dani, o no? Sí, sí. Y digamos que el asistente social que le brinda las cosas. ¿Qué es lo que está viendo el asistente social? ¿Qué protección local de niñez? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué no ve? ¿Qué esta gente no está para tener a los cuatro chicos a su cargo? Él y ella, digamos. El nuevo marí, el nuevo novio, la gente que entre. Y ella misma, ¿no? ¿A ver? ¿Los chicos están solos ahí? Después pasa de Lucio. No, es que después termina el caso Lucio. Escuchame, Dani, escuchame. Por eso la preocupación de Omar. Omar sigue hablando con los hijos a través de la ventana. Sí, dale, dale, dale. Niñez de Pilar, que hagan algo, la justicia que haga algo, por favor, que se lo saquen. ¿Usted vio cómo les pegan o solo escuchaba los gritos? Sí, sí, sí. Escuchamos gritos de los chicos. Y sí, esta mujer no está en condiciones para tener a las criaturas. ¿Cómo, señor? Aparte por ser madre, ella no puede estar tomando con otro, porque vienen gente de afuera, a veces paran los viernes a tomar acá, como que tiene un barcito, no sé qué cosa. Y ella siendo madre de estos chicos, me parece que no puede estar ella tomando con los otros. Y hay veces que nosotros vemos que vuelve al otro día a la mediodía, no sé si esos chicos comen, no comen. ¿Estuvieron todas las noches solos, como ahora? ¿Qué está hablando Omar? Le está pidiendo que le abra la puerta y el más grandecito le dice que no, que no va a abrir la puerta, porque si no la mamá se va a enojar. Que la mamá le tiene prohibido que abra la puerta. Que la mamá se fue, los dejó solos y le prohibió abrir la puerta. Están solos los chicos, ¿eh? Lo hace siempre. Están solos los chicos, Dani. ¿Escuchaste, Ale, lo que dijo la mujer? Lo hace siempre. Ahora, ¿la mujer se va a trabajar o los deja solos porque se va a tomar a otro lado? ¿O se reúne con amigos y amigas y deja a los chicos? Se reúne con sus amigos y los deja a los chicos solos. Solos, sin nadie. Y son chiquitos. Ahora, ¿es cierto que hace días que no van a la escuela estos chicos? Sí, sí, sí. Hace días que no van a la escuela porque ella se autoagredió y dijo que... Que el papá de los chicos la había golpeado y era mentira. Sí. Porque hay grabaciones de eso. Sí. De que ella sola se lastimó y después le acusó a Omar que él la había golpeado. Ah, ¿ustedes tienen grabaciones de esta mujer golpeándose, autolesionándose para hacer la denuncia falsa? Sí, sí, sí. ¿Tienen el video ustedes de esto? Mándenlo, por favor, ¿eh? Si tienen el video como vecinos, manden el video. Sí, ya lo mandaron, ¿eh? Ya lo mandaron los videos que fueron grabados por los vecinos y que ahí ella se agredía. Ahora los vamos a ver esos videos. Otra vecina, ¿a vos se agredieron a tu hijo, verdad? Sí, a mí y a mi hijo le agredieron porque justo ellos se pelearon acá y la moto él dejó en casa. Y bueno, ella... ¿Quién dejó la moto en casa? Omar. Omar dejó. Omar dejó la moto en tu casa. En mi casa. Sí. Y de ahí ella fue con un fierro hasta casa para romperle la moto. Y bueno, ellos venían empujándose, no sé si se ve en el video. Y cosa que después la señora Irma empieza a agredir diciendo que nosotros éramos... Irma es la mamá de los niños. Sí, la mamá de los niños. Empecé a agredir a mi esposo, le dijo que era el alcahuete, que nosotros le habíamos hecho la denuncia, que en ningún momento le hicimos la denuncia, no le hicimos nada. Y empezó así, agredir, que nos va a mandar a alguien a matar, todo eso. ¿Cuando fue a agredir, ¿estaba alcoholizada la mujer? Irma, ¿estaba borracha también? Cuando fue a agredirte a vos, ¿estaba alcoholizada? Sí, sí, estaba alcoholizada. ¿Vive borracha? Sí, estaba borracha. Sí, vive borracha. Y aparte de eso, mi hijo cuando escuchó, cuando le agredió dos veces al padre, agarró, le empujó a ella. Le dijo, anda, hace quilombo a tu casa. ¿Qué era tu hijo? 17 años. ¿Menor? Sí. ¿Y ahí qué hizo ella? Y ella le dijo, no te metas. Y después cuando ellos se fueron, nos fuimos a hacer la denuncia. Cuando fuimos a hacer la denuncia, a las una de la noche, vuelve a agredir a mis hijos. Le dijo que les va a violar. ¿Cómo? Que les va a violar y que les va a mandar a pegar. ¿Que los va a violar? ¿Los va a mandar a pegar? Sí, sí, así les dijo a mis hijos. Mis hijos tienen 14 años y 17 años. Sí. Tiene. Y yo fui a buscarle el viernes a la mañana porque vi en mi casa vidrio roto y yo dije, pasó algo anoche. Y no. Y mi hijo me dijo, no, nos empezó a agredir, nos dijo que... Le tiró piedra. Claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿y esta mujer se maneja sola siempre? Irma, ¿va sola a agredir o lo acompaña a la actual pareja? ¿U otros hombres también alcoholizados? No, no, ella siempre se toma y ella se manda sola, ¿viste? Sí. Y ella se hace lo que ella quiere acá. Cuando toma se pierde, por lo que decís vos. Se torna violenta. Sí, 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 sí. Sí. Con los chicos también. Claro. Y encima cuando vino la policía, mintió porque dijo que mi hijo le había tirado un cascote que vino con el marido, que eran mis hijos los que... Mi hijo no hizo nada. Mi hijo no hizo nada. Atención, Dani, ahora está hablando por la reja con sus hijos. ¿Podemos? Es lo más cerca que estuvo en 15 días, ¿cómo? Está tomando ahí en la esquina y ¿quién no nos asegura que venga a desquitarse con las criaturas? ¿Ahora está tomando en la esquina? No. ¿Dejó a los chicos solo entonces? Pero la vieron tomando ahora en la esquina, Ale. ¿Cómo? La esquina también es bastante quirombera. Se juntan viernes, sábado, domingo. Se ponen a tomar acá y a manosearte entre ellos. ¿Cómo? Se tocan, se tocan, digamos, adelante los chicos. ¿En la calle o en la casa? Hay otros borrachos más, se manose... ¿En la calle? En la calle. Sí, sí, se ponen a bailar. Hay mucho ruido, acá hay gente que trabajadora. No, no te dejan dormir. ¿Tienen relaciones acá en la vereda? Sí, sí. Sí, hacen esas cosas. ¿Cómo? Pero pará, ¿tienen sexo en la vereda delante de los chicos? Pará, no, 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 Ale, pará. Pará, ¿tienen sexo delante de los chicos en la vía pública? Es una locura lo que estamos contando. Hola, él te está preguntando. ¿Cómo te va? Dani Grecia te saluda. ¿Ustedes vieron que tanto Irma como el resto de las personas que la acompañan tienen sexo en la vía pública, en la vereda, una vez que toman y están borrachos? Sí, 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 están borrachos y dicen, se insultan entre ellos, se tocan, digamos, de una manera, se dan besos delante de los chicos, toman, vienen otra gente más, después caen más y así. Ahora, te pregunto esto, ¿viste en algún momento que Irma, no sé, otra de las personas que visitan la casa de Irma, hagan lo mismo con los chicos? ¿Es decir, que los toquen, los besen o los abusen? No, no, eso no, pero sí vi de ella, de Irma y hay otra señora que se llama Paola. Sí, Paola, la vecina de la esquina del barrio, la de la esquina. Sí, 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 la de la esquina. Ella también, ella es también lo mismo, a ella le sacaron los hijos, a Paola Leiva le sacaron los hijos porque también era así, lo dejaba solo a los chicos y solamente tiene a la dos nena más grande nomás, pero los otros chicos se los sacaron. Irma, ¿dónde está ahora? ¿Dónde piensan que está la mamá de los chicos? Irma está en la esquina con la otra señora. Con Paola. Están ahí y están tomando las dos ahora. Sí, con Paola y están tomando. Ni se dieron cuenta que está crónica, que están ustedes así tratando de ayudar a Omar. Ni se percataron, debe estar tan borracha que no se dieron cuenta de lo que está pasando. ¿Cómo? Pasó un hijo de un vecino y dijo que, al pibe le dijo que, que si ella veía que este hombre traía la tele, qué sé yo, que, ¿cómo es? Que no iba a cagar a tiro. O sea, más tarde o no sé, porque estos se ponen a chupetear y después más tarde se ponen a... ¿Vos la viste armada, Irma, maestro? ¿La viste armada o no? No, no, eso no lo vi armada yo. Nosotros estamos bien, lo que vemos acá es que, yo sé, se junta gente en la casa de ella, toman, como te estaba diciendo mi hija, la que estaba hablando hace un rato. Pero mete miedo, Irma, te digo, ¿eh? Porque si golpea a los chicos, ¿cómo los golpea? Amenaza de muerte a los vecinos. Amenaza con violar a chicos adolescentes del barrio. Y ahora, le dijo a un vecinito, a un chico, que los iba a matar. Es una mujer que es de temer, evidentemente. Es capaz de todo, bajo los efectos del alcohol. Y claro, nosotros no tenemos miedo a esa mujer, por eso estamos acá, porque tiene que actuar la justicia, porque uno no puede hacer nada. Imaginate que si ella viene con un arma o con un palo y no amenaza, tenemos que defendernos. Pero yo soy hombre y vos viste como de las leyes ahora, una mujer no se toca. No, no la podés tocar, no la podés tocar. Y está bien que no la toques, no, está bien, está bien. Pero a mí me preocupan los pibes, ¿sabes qué pasa? Mira, me preocupan los pibes, porque a vos te puede amenazar, pero recién las vecinas dicen que los fajaba con palos, con varillas, los hace dormir en el piso, en el colchón frío, y los deja abandonados, no le dan ni de comer. ¿Escuchaste lo mismo, Miguel, o no? O estoy equivocado yo. Y además, no tiene explicación por qué los pone a dormir en el piso o estar en el piso. Porque no tienen una cama o porque es una manera de castigarlos. No, es un castigo, creo. No, no, es un castigo, seguro. Porque ella tiene la casa acá, va al asistente social y le pide un montón de cosas, y lo tiene guardado, en vez de darle chico, lo vende, qué sé yo lo que hace. Ahí volvió Omar, Dani, pará, ahí volvió Omar. Dale, dale, dale. Omar, ¿qué pasó? A ver qué pasó. No, no quieren salir. ¿Qué te dicen tus hijos, Omar? Le tiene prohibido que me abran la puerta. Me va a venir, me va a pegar. ¿Cuánto hacía que no hablabas con tus hijos? Hace rato. ¿Qué sentiste? No los sacan frente y no los podés agarrar, Omar. Hace cuatro años, atrás, yo a ellos les vi treciendo por foto. La gente me mandaba a foto cómo iban treciendo. Yo no me podía acercar porque ella me hacía denuncia de violencia familiar. Ella me hace fácil la violencia familiar y yo tengo que asumirme todos los cargos. Gracias a ella yo no puedo entrar ni a trabajar los cantres porque tengo antecedentes por violencia de la familia. Ah, te jodió hasta en el trabajo. La denuncia que te hizo Omar impide hasta que trabajes encima. Ahora, Omar, yo no quiero llevarte miedo. Pero pará, pará, Omar, pará. Yo no quiero llevar miedo. Pero tengo entendido, porque lo dijeron algunos vecinos y por lo que te dijo tu nene más grande, que el miedo es que tenga contacto con vos porque la mamá los va a fajar, les va a pegar. Yo tengo miedo por estos chicos cuando Irma vuelva de la esquina de la casa de Paola, borracha, se entere lo que acaba de hacer Omar y se desquite con los chicos. Esa es mi mayor preocupación en este momento. Lo que puede pasar con tus hijos, Omar. Pero eso no va a ser la primera vez que haga eso. Eso ya está acostumbrado a ella. Sí, pero no, pará, pará, pará. No es la primera vez, pero tiene que ser la última. Señora, señora, ¿qué es lo que ha pasado? No, porque estaba viendo mi nombre. Pará. ¿Ella es Paola? ¿Quién es? Yo soy de la esquina, porque me dijeron que recién yo estaba tomando. ¿Tiene algo que ver con los chicos? ¿Qué chicos? ¿Es Paola? No, nada que ver. ¿Con la madre? Soy amiga. ¿Cómo? ¿Cómo? Madre, no mienta. Su marido me amenazó de muerte varias veces. ¿Pero es Paola o no es Paola? Y me sacaron el teléfono. ¿Quién? ¿Quién? Por ahí mandó ella. Yo no sé. Una vez me pegó a su marido en la granja, ¿se acuerda? ¿Cómo? ¿Quién no te pegó? En la granja me pegaron a mí. ¿Por qué te pegaron? Ella se ve muy bien. ¿Por qué cree usted que le pegaron? No sé. ¿Usted está con la madre de los chicos en este momento? Tiene que saber por qué tuvo problemas. Él tiene que saber muy bien por qué tuvo problemas. Pero los vecinos, todos los vecinos dicen que tu amiga... Sí, sí. Vine yo, los problemas que tiene él con la mujer, con su ex, que lo arreglen. Yo vine porque escuché mi nombre. Sí, tenemos todo su nombre. A mis hijos también me lo sacaron porque yo era una borracha. Sí, eso dijeron, ¿no? Disculpame. Los vecinos dijeron, ¿la sacaron los hijos a Paola porque es borracha? Una semana sí, como toda persona. Pero... ¿Y es así, Paola, o no? Yo no... Gracias a Dios, yo no me indigo nada. Yo trabajo. ¿Por qué le sacaron a sus hijos por alcohólica? Sí, trabajo. ¿Cómo? No, no trabajás en estancia. Los sábados. Sí, los sábados si estás tomando acá. Los sábados si estás tomando acá. Todo el testigo. Te vieron todos. Te vieron todos. ¿Qué hace falta? Las vecinas contra Paola tratan de desmitirla. ¿Hace falta que tengamos que llamar a toda la cuadra? Nada. Yo no le dije nada. Estás ahí con tu marido y no sé quién el otro hombre que estaba ahí que yo salí. Y vos dijiste que yo era una pelotuda metida porque yo fui a hablar con la oficial ahí afuera diciendo que ella entre todos los vecinos le había... ¿Mentira? Vos sos una mujer grande, podrías ser tranquilamente mi mamá. Sí. Ok. Yo salí afuera para hablar con la oficial por lo que vos habías dicho. Yo no soy ninguna pelotuda. Yo salgo por los chicos nada más. Claro, depende de los chicos. Yo le dije... ¿Los cuatro menores? No sé, pero yo de pelotuda, yo no traté a nadie de pelotuda. ¿Qué opina de los chicos, señora, de lo que están viviendo? Es amiga de la madre. Sí, los chicos viven bien. El padre no les da la comida. ¿Cómo que no? Si los vecinos dijeron que lleva la comida. No les da nada. Llega la policía. Llega la policía. Llega la policía del barrio. ¿Qué cuenta algo? ¿Todos ellos? ¿Por qué todos ellos cuentan otra cosa? Porque le tienen envidia. Porque ellos no salen a pedir. Pará, le tienen envidia a Irma. El barrio le tiene envidia a Irma. No sale a pedir como ciertas personas. ¿Se vio los videos de los niños agredidos? Y bueno, ¿por qué no firmaron cuando él agredió? No, no, pero una cosa no tiene que ver con otra. Pará, decíle a Paola que una cosa no tiene que ver con otra. Si hay chicos agredidos no tiene que ver con lo que quiere decir. Pará, son fuertes. Pará, pará, Agustín. Son muy fuertes los videos, no. Son muy fuertes los videos. Para que vayan a declarar en niñez. Él, él, sí. ¿Vos le pegaste a tus hijos? ¿Le pasaste a producción los videos? Le pasé a producción. Lo están bajando en este momento, Ale. Llega la policía también. Están bajando en este momento. Llega la policía también. ¿Tenés uno de los videos? Pasame uno de los videos. Así en teoría. Así en teoría. Irma golpea a sus hijos. A ver. A ver, a ver, a ver. Dame este, dame este. Están los chicos en la calle, por lo que veo, Lucas. Son los vecinos, ¿eh? Los vecinos hartos de esta situación. Claro, que estaba en la esquina conmigo. Ahora dice que estaba en la esquina conmigo tomando. Estaba tomando. No. Ella, no, no está. Ella está, es. En tu casa estaba. La peroncón. ¿Queréis a ver? Anda, ven en casa. No se puede. Ah, no, pará, 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 pará. Sí, 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 sí. Pará, pará, pará. Ahí la vi a Irma, borracha, alcoholizada, con la misma ropa que cuando agredió a Omar. Y se cayó el piso. Fíjate que se cae. Pierde el equilibrio, termina cayendo lo que es la zanja, ¿no? Correcto. Sí. Y fíjate que está con los menores. Está con los nenes. Que recién había agarrado la remera a un menor, a uno de los hijos. Y fíjate que no puede y se cae. Claro, del estado de ebriedad que tiene. De la borrachera. Y quedan los cuatro chicos en la calle. Mirá, los tres nenes y la nena. Son los en la calle. Y la mamá tirada, borracha en lo que es la vereda, la zanja. Exacto. Ese es el ejemplo. Mirá la criaturita esa. Dale, vuelvo con Ale Pueblas. Ale, contanos, dale. Llegó la tía Paola. Que se los maltrataba, que les pegaba y que todo es mentira. Porque yo a mis hijos nunca los tuve abandonados. ¿Y cuál es tu relación con la madre de los hijos? Nunca le estuve pidiendo, mandé a pedir, nunca pedí donaciones. ¿Y cuál es tu relación con la madre de los hijos? Sí. Estabas ahogando por tu ataque de asma. Vení a la casa de mi mamá a pedir, por favor, las nenas al pub. Claro, porque se me había terminado. Pero yo no sabía dónde. ¿Cuál es tu relación con la madre de los nenes? Es amiga de Irma. ¿Cuál es la relación de ella con la madre de los nenes? Es amiga de ella. ¿Cómo? Es la amiga. A mí me dicen que los chicos les dicen tía cariñosamente. Todos los vecinos dicen que venís a tomar. Les dicen tía cariñosamente, ¿viste? Porque la ven siempre en la casa tomando. ¿Me juntan ahí con vos, Paola? ¿Qué tenés que ensuciarme? ¿Quién es sucia vos? ¿Y vos cuando se juntan con tu marido, todo ahí a drogar ahí, los amigos, todo de tu marido, pariente? Acá hay menores, acá hay menores. Y nosotros estamos peleando con los menores. Para vos eso está mal, pero para vos está ahí. Pero Irma, ¿está bien ahora o está tomando en la casa de Paola? ¿Qué dice? A ver. ¿Por qué no aparece Irma? Señora, la molesto porque la acusan muy grave sobre algo con sus hijos. ¿Cómo? ¿Apareció? Tengo un papel para mostrar para él. A ver, ahí va a mostrar un papel Irma. Ahí se acerca, va con la policía. Apareció Irma. Ahí va a tratar de entrar a la casa. Está la policía también. Está Irma, va a mostrar un papel. Sí. Señora. ¿Qué? La perimetral, supongo. ¿Por qué le pongo sus hijos solos, señora? Sí, de todas formas, es un papel. Sí, ojo, porque si hay una perimetral... Bueno, pero él dijo que no fue notificado. Si no le llegó la notificación, cambia. Bien, va a hablar la policía con ella. Ahí no es notificada. A ver. Exactamente. Los hijos están solos, descalzos. Sí. Probablemente con hambre. Se cansaron de robarme, ¿eh? Vos los tapabas ahí, ¿eh? Bueno, pero... Tienen que salir los chicos, no los enfoquemos. Ahí está la madre intentándole hablar con la policía. Están los nenes. Omar, está cerca de tus hijos, Omar. Sí, pero no me va a dejar. Ya tiene un papel. A ver, ahí va a traer un papel que no sabemos qué es. Se lo está mostrando la policía. Seguro debe ser un invento de ella que yo le pegué. Siempre inventa. Lo bueno es que ahora la policía va a poder... ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tenés vos? Porque vos lo metías en tu casa y le vendías cocaína. ¿Cómo? Vos le vendías cocaína a ellos, le vendías merca. ¿A quién? A Nicolás, a Antonio. ¿Qué tía? Ah, mira. Que es menor. ¿Cómo vendió? No lo nombro, sí. Que vendía, traía porro para vender de calle en calle. Ella está ahí y mañana... ¿Es verdad, señora? ¿Eh? ¿Es verdad? La pesada. La mandaba a las hijas a pesar porque estaba ella. Cuando ella, vos vendías droga y que me lo hacía delante mío, te ponía la balancita y ahí me sacabas el coso. La balanza chiquitita. ¿Cómo? A ver. ¿Vendía droga en la casa? ¿Y el sábado viniste y insultaste a Florencia? Que a vos nunca ella... El problema era con Irma y mi mamá se metió porque Irma... Irma lo estaba... Ahora, dijeron que Irma estaba borracha, yo la vi caminar bien. Está hablando Omar con la policía en este momento. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? El trabajo es tranquilo. Ah, a Omar le está mostrando los videos. Está haciendo su trabajo en este momento de personal policial. Sí. Omar le está mostrando los videos y obviamente que él no está notificado de ninguna perimetral. Nunca le llegó ninguna denuncia y quiere saber el estado de salud de sus hijos también. Por eso está en este lugar, porque los vecinos, todos los vecinos cuentan la misma versión, Dani. Y acá se armó otro problema. ¿Cómo? Por eso yo vine a dar la cara. ¿Por qué tienen que hablar? Se va a hacer así, tenés una pelota así de mierda. Y con esto se hace una pelota así de mierda más grande. Ese es tu problema. ¿Cómo? Tiene tanto quilombolla, tiene muchas denuncias. A veces apareció el año pasado por varios días donde la hija mayor la estuvo buscando por Facebook para ver si la encontraba. Y ahí surgió todo el problema que sacaron los chicos. Ah, 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 se había ido de la casa, había dejado a los chicos solos, por eso le sacaron la... A los menores. Como hizo Irma. Como hizo Irma. Como hizo Irma. Bueno, lo que dicen los vecinos es que Irma vive a alcoholizar y se va y deja a los chicos abandonados, ¿no? Sos amiga de ella y porque te habían nombrado. Sí, porque me habían nombrado. Y ahora te acusan de un montón de las cosas. Sí, porque no saben. No saben, hablan porque... ¿Vende droga? ¿Está buscando vende droga como hicieron las chicas? Todos los vecinos mienten. Porque no me la roban porque no tenía llave yo en mi casa. Por eso me la sacó y me la llevó. Después agarró, me la llevó en un fleto y me la trajo. ¿Y esto que la acusan de la droga, señora? No, no. Ahí está hablando. A ver, ahí están intercambiando palabras. Ahí están intercambiando palabras la señora. ¿Qué? Todos los vecinos dicen que le pega a los nenes con una varita. Sí, sí, le pegan a los chicos. Lo dejan cerrado, se va a la esquina. Lo dejan cerrado. Bueno, ahora llegamos y estaban encerrados solos en la casa. Al pobre hombre lo vive cagando a palo. ¿A quién? ¿A Omar? Sí, cuando él estaba junto con ella, le vivía pegando. Y habían dos chicos también que eran parientes de él, que eran también lo mismo. Se escuchaba gritos de los hermanos de él también que le pegaban. ¿A los hermanos? Sí, del hombre también. Cuando vivía. ¿Y por qué le pega? ¿Por qué le pega? ¿Por qué le pegaba a Omar permanentemente? ¿Sabés vos por esto? A ver, para que la acusan de un montón, me voy a acercar a ella, para que dé su versión. Señora, la acusan de todo a usted, de que le pega a sus hijos, de que los vecinos... Habla Irma. ¿Qué opina de eso usted, Irma? Voy a agradecer lo que dijo el policía que me diga, porque yo tengo una distracción a él. Ahorita no puede estar él acá. Está bien, pero ¿es verdad lo que cuentan los vecinos de lo que usted le hace a sus hijos? Si usted le muestra el video, yo voy a hablar. Sí, hable, por favor. El día jueves pasado, yo, asunto de él, siempre tengo un problema. Con mi pareja que tengo nuevo, todos los días me he hinchado las pelotas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué hace? Ah, le toca timbre. Ah, sí. Ah, este es el timbre, la campana. Ah, la campanita. Dice que pasa a Omar y le toca a la campana permanentemente. No, yo mantengo a mis hijos con eso. Él me abandonó por una mujer, que es madrina de mi hijo, uno de mis hijos, de él. Porque está despechada. No, 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 ya ha pasado. Son cinco años de separado. Y ahora, ¿por qué los vecinos dicen que usted se emborracha todos los días acá y demás? Siempre me escribían, boliviana de mierda, andate. La vecina de Alfa, es pelada que tiene todos los hijos. Boliviana de mierda, piojosa. ¿La discriminan a Irma por ser boliviana, entonces? Es un pavón, nada. No es tu país. ¿No te dice que la discriminan? Discriminan. La otra señora acá. Karina, Karina, la Karina. Esa es la señora. Pero Irma, Irma, mire que quedó filmado usted golpeando a Omar. Borracha, Irma. Yo fui inmediatamente a declarar. Avíjame qué pasó. Acá tengo... Irma, espere que le voy a poner acá el auricular. Le va a hablar Daniel Greche, que está en el piso. Hola, Irma, Irma, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás un minuto? Yo ya había advertido al juez que no se ha citado a él. Él me hizo citación. No, está muy nerviosa, está muy nerviosa. No, no me va a escuchar. Irma, ¿me escuchás? Escucha a Dani, escucha a Dani. Escucha a Dani, tranquila, tranquila. Respira. Escucha a Dani, si usted se puede... Un minuto. ¿Qué quiere sacar a mis hijos? No va a poder. ¡Chico, ay, yo me crió sola! ¡Chico, Mel! ¡Tiene de papá, no, por una mujer! ¡Esa mujer está detrás! Todo el mundo, mi familia sabe, todos mis comandres están acá, ¿sabes? Cómo yo sufro. Ahora, ¿yo le puedo preguntar algo? Ni un perro de arroz, ni un arroz, ni un peso. Ahora, ¿qué quiere a mis hijos? ¿Qué quiere? Paga plata a los vecinos que les paguen. A mí no me importa. Está bien. Ahora, yo le voy a preguntar algo que yo viví. Le puedo preguntar algo que yo viví. ¿Por qué sus hijos recién estaban solos? Ahora, yo fui. Yo estoy con dolores. Yo fui allá a uno que me cura allá. Tenía reunión y eso fui. Fue un curandero. Sí. Ahí me fui, te puedo mostrar cómo está mi herida. No, no, por favor. No, 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 me muere. ¿Qué no hizo? Y por eso dejó a los niños solos. Yo escuché, dijo, brazo no tengo cortado. Está la cortada acá con cuchillo que tengo ahí. No es... Y el fiero tiene... Ahora, los vecinos... Yo le transmito y usted me responde. Tranquila. Los vecinos me dicen que usted misma se golpeó. No. Sí. Eso me golpeó y yo, no miento. ¿De la cabeza así? Está el papel hecho ahí. Porque yo siempre tengo discusión en este momento que me... Ahora, ¿usted suele dejar sus hijos solos? Nunca. ¿Suele tomar alcohol? Sí, dejo. ¿Se reúne con gente a tomar alcohol? ¿Con mi pareja? ¿Falta su pareja en la casa? Con mis hijos, mis hijos me están. Porque yo tengo que hacer mis cosas. ¿En la casa no estaba su pareja en la pareja? Está. Yo le dije que no le abrara porque no puedo. Porque él quiere entrar a golpear. Él viene pasado, quería entrar a golpear. ¿No quiere recuperar a sus hijos? Drogada. Está loca, toma. Y dice... Claro, los vecinos dicen que usted se droga y que toma alcohol. No, no, no. Las drogadas son esas personas. Porque esas personas ahí... Ale, tenés el video vos de cuando golpea a Omar. Trae gente y droga. Cuando ella está golpeando a Omar, que se la ve mal. Por si se lo querés mostrar vos, Ale. Ni un momento. Tengo mis hijos, mis hijas, ¿eh? Creo que todo lo que está... Por lo que tengo entendido, Omar lo envió. No tengo el celular. ¿Cómo? Yo tengo. Pero ella dice que vos le... ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí los dos... ¿Sabes? Me dieron piña. Ahí está la piña que me dio. ¿Quién te dio una piña? Los hijos. ¡Ay, mentirosa! Te va a crecer la nariz. Encima... Ojo, 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 atención, máxima atención en el barrio. Vino acá, golpeó las puertas, hecho mierda, ¿no? Toda golpeada. Y vino, Sara, tu mamá le va a sacar la mierda. A mi hijo le amenazó. Dijo, mi hijo, no me hace porque me va a pegarle. Dijo, mi hijo. Mi hijo, pa' yo le digo así. ¿Eso le dijo tu hijo más? Sí. Bueno, pará, los vecinos dicen que Irma amenazó con mandar a violar a los chicos. A mandar a violar a unos vecinitos. Hay todo un barrio en contra de Irma. Exacto, todo un barrio en contra de Irma. Algo está pasando. ¿Usted se junta aquí en la puerta a tomar con gente? Tengo gente porque tengo mi kiosquito. Vienen a tomar, lo que sea, clientes, tengo de country. ¿No tienen relaciones acá en la puerta? Nunca, jamás en mi vida he hecho así. Sí, a veces compartimos, no hay que no. Hasta después digo... ¿Parten qué, señora? Me invitan, sí, mis amigos. ¿Qué le invitan? Con mi pareja. ¿El alcohol? Con mi pareja, pero no estoy sola. Está bien. Y momento, él reclamó al juez, digo... ¿Se drogan, señora? No, jamás. Yo no sé qué es eso. Él sí se drogaba, él sí robaba, él sí se dedicaba. Nos vayan allá a mi madre, a la madrina, le sacó todo, todo. A mí también me robó cosas de la casa, se llevó cosas, mujer, ya no... Ni siquiera me... Ahora viene aquí, te fue hace cinco años. Me abarcaba en mi cuello en la calle, me golpeaba. ¿Cuántas veces? Cada vez me decía, ¿qué es ese? ¿Cuántas veces? No, no se va a entender claramente por los nervios. Pero ella dice que vos le pegabas. No, no. 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 Y yo no la abandoné nunca, ella. Ella, ella, ella me echó... Ella dice que vos la dejaste por otra mujer. No, 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 no. No. Sí, tengo mucha gente, testigos. A mí me parece que Lima comenzó todo esto como algo... Sí. No. Despechada, ¿no? Porque la robó con la madrina de uno de los hijos. Le dije, señor juez, yo no tengo abogada, dije. Él paga abogada, yo no tengo. ¿Cómo que es que me agante el papel? ¿Qué dice ese papel que ella muestra siempre? ¿Qué dice, no? ¿Qué es este papel, señora? ¿Qué dice ese papel? Yo me ofrendé sola. ¿Vos qué entendés? Parece una carta documento. Yo me la veo alcoholizada ahora, Lima. Le pide la custodia de los hijos. Él no va a tener por qué. Claro, es una carta documento donde Omar reclama la custodia de sus hijos. Sí, pero pará, pará. Irma, el papá tiene derecho a ver a los hijos también. Lo que pasó entre ustedes es otra cosa, Irma querida. Ahora, ¿por qué usted no deja... Claro, lo que dice Dani... No te va a escuchar, Dani, yo le transmito. Lo que dice Dani es por qué usted no deja ver a él, a sus hijos. Sí, le dejé. Él dice que no. Sí, se errorió por dejar de entrar. Dice que nunca los vio, que los ve por crecer por fotos. No, les dejé. Todo el mundo me reclama ahora, hasta niños me dicen, ¿por qué dejaste de entrar si vos sabías cómo era él? Ahora sí, adiós. Omar, ella dice que... ¿Puedo hablar un cachito con Omar? Un segundito. Hablo con Omar así a la distancia. Ella dice que vos ves a tus hijos, no es que no los ves. Sí, pero para que diga la verdad, yo les veo... ¿Recién me decías que no los veías? No, no, yo no los veo. Ahora ya me hizo la extinción. Yo no los veo. Pero me dijiste que los viste crecer por fotos. Sí. Ella dice que los veías, que te lo ves. Hace dos semanas. Hace dos semanas le vi a mis hijos. Hace dos semanas que... Pero vos me dijiste que los viste crecer por fotos. Sí, y la gente me mandaban por fotos. Pero ella dice que vos los ves. Pero es recién que me está haciendo ver. Ah, hace dos semanas. Está bien. ¿Qué pasó, señora? Me voy a ir. Yo estoy con la ley. Acá me están escribiendo vecinos. Te digo, estoy leyendo mensajes. Más vecinos que dicen que Irma es de tomar, sentarse a tomar en la vereda de la casa. Más vecinos que denuncian a Irma. No trae ropa. Dios no me ha dado. Tengo mis letras que tengo... ¿Ropa no le trae? No, siempre lo pillaron. Se me ha dicho. Poco trae. Poco. Ahora, hay vecinos que dicen que a usted le traen mercadería y usted las vende. Ja, ja, ja. Ay, Dios mío. Jamás vendió. Dios sabe. Ahora, hasta en su salta me está ya todo informado. Todo tembado. ¿Sus hijos duermen en el piso, señora? No, tienen cama. Jamás, humildemente, porque él nunca se predicó a hacer la casa. ¿Usted le ha pegado con alguna varita a sus hijos? Jamás. ¿O con un palo? Bueno, yo le dije al señor. Si quiere ir con mis hijos, que vaya. Sí, al niño de ayer le dije. No, el niño me dijo, no le puedes pedir al palo. Sí, a mí que no se acerque más. ¿Pero usted nunca le pegó a los niños? Jamás. Pero hay vecinos que dicen que usa una varilla, un palo. ¿Y por qué cree que los vecinos están en contra de usted? Que los hace dormir en un colchón en el piso. Entra adentro. ¿Por qué los vecinos cuentan eso? Porque tienen envidia. Le voy a hacer que le escuche Daniel. Sí. Le voy a hablar Daniel y responde a él. Irma, Irma. ¿Me escuchás, Irma? Nadie me escucha la mamá. Irma, ¿me escuchás ahí? Tranquila, Irma. ¿Me escuchás o no? ¿Sí, Irma? Sí, te escucho. Ok, tranquila. Primero tranquila. Así podemos entenderte. Porque quiero escuchar tu verdad, tu historia. Escuchamos a Omar y al resto de los vecinos. Los vecinos son muy duros con vos, Irma. Te denuncian que abandonás a los chicos, que los tenés mal, que estás alcoholizada permanentemente. Hay un video que tenemos, Irma, en donde se te ve muy mal, se te ve alcoholizada, tratando de golpear a Omar. Hace muy poco. Hay un video en donde te terminás cayendo en la vereda y son los chicos los que tratan de levantarte. Por eso los vecinos hablan de lo que están hablando. ¿Se entiende? Yo te voy a explicar. Explícame, explícame, explícame. Explíquelo otra vez. Explíquelo. Te voy a explicar la misma palabra que yo dije a Niñez, a todas las que fui, porque yo no puedo perder a mis hijos, porque nunca. Y tengo los archivos, todo este, hace mucho tiempo. Él me intentó atesinar muchas veces y ya no es la primera vez. Yo estaba compartiendo, así no me niego, pero él vino con mi cuñado de tan lejos. Estaba compartiendo alcohol. Y justo ese día me había llegado un papel, notificación, el otro viernes discutía a Niñez y fui a tola a quejarme. Yo no levanté denuncias, ¿eh? ¿Entendés? Y cuando me dijo el drogadicto, no estaba nada. Él me sacó, no quería más hablar. Y yo le dije al juez, no quiero hablar. Más despacito, más despacito, me cuesta entender. Claro, claro. O sea, ese día le llegó una notificación, usted estaba tomando con amigos, que hacía mucho que no veía. Familiares míos son. Familiares. Sí, pero él siempre me hinchó las pelotas, o sea, enojar, pelea, pelea. ¿Y usted ahí, alcoholizada, reacciona? No, estaba alcoholizada, estaba enojada, renegada. No, Irma, 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 escuchame, Irma, escuchame, se te ve alcoholizada, Irma. Se te ve alcoholizada, Irma, por eso la bronca de los vecinos. Pero de bronca, de bronca, porque estaba dolida. Se te ve muy mal, Irma. Yo te diría que tenés que dejar un poco el alcohol, Irma, porque afecta tu salud y por tus hijos, mujer. Yo no tomo así, no, cuando tengo bronca así, y tomo mal ya ese trato. ¿La tomaste porque estabas deprimida? Sí, más antes, porque había discutido también por los temas. ¿Te haces tratar por eso, Irma? ¿Sabés qué es grave? Yo me discuto con mi pareja. Sí, pero vos no podés, pero pará, Irma, Irma, vos no podés aferrarte a una botella de alcohol cada vez que discutís con tu expareja o con tu actual pareja. Están los chicos en el medio. Hay una imagen donde te terminás cayendo a la vereda de lo alcoholizada que estás, Irma. Es una imagen que tus hijos no tienen que ver. Es un mal ejemplo para tus hijos. Yo entiendo que hayas terminado mal con Omar, con tu expareja, que te dé bronca muchas cosas, pero tenés que pensar en tus hijos. Ya, bueno, a todo eso. Estaría bien entonces que venga él, que discute con mi pareja. Yo discuto por culpa de él, desde que me estoy juntando. ¿Tu pareja te pega? No, nunca me pegó. ¿Él te pegó? ¿Omar te pegó alguna vez, Irma? ¿Te levantó la mano, Omar, alguna vez? Muchas veces, muchas veces en la calle, aunque estaba separada de la distribución, no importaba mi pelo, me quiso intentar, tenía videos, voy con 6 videos. Pero intentaba... ¿Omar te pegó muchas veces? Muchas veces, tengo denuncias de asesinato, violación, todo. ¿Por qué? No, pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. Vos me estás diciendo... Abri la carpeta ya. Irma, hace un punto. Pará, escúchame, escúchame. Vos estás diciendo que hiciste denuncias contra Omar cuando eran pareja, porque él era violento contigo, violencia de género, incluso que te quiso matar. ¿Vos tenés denuncias de eso? Cuando yo vivía con él, no, porque yo me soportaba por mis hijos. Siempre me abarcaba, siempre me rompía, quería en pie, romper, me gastaba del pelo, siempre en la zanja me metía todo. Yo me escondía, por mis hijos aguantaba. Después, cuando me separé, cuando me engañó con esa mujer, intentó matarme, muchas cosas, venía a golpear, patado a mi puerta. ¿Cómo intentaba matarte? ¿Dónde, Irma? Pará, pará, ¿cómo intentaba matarte? Es muy grave lo que te estás diciendo. En la otra calle, en la otra calle de Rivera y me agarró. Es muy grave, Irma. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy grave lo que intentaba. ¿En dónde te intentaba matarte? ¿Te esperaba cuando salía? Él se escapó a la capital de esa vez. Ahora también me dijo, él tiene que estar encerrado, no libre. Me van a ayudar mucha gente para eso. ¿Los vecinos por qué crees que cuentan otra versión? Ellos lo que hacen bien, mal, son bien. A mí no, no me deja vivir en paz. ¿Por qué ese enfrentamiento con los vecinos? Ellos defienden a Omar. Porque él les pagó plata. Yo vi ayer, ¿a quién les pagó plata? Para declarar niñas. ¿Les pagó a los vecinos? ¿Les pagó a los vecinos? Sí, a Carino les pagó. Son muchos vecinos. ¿Cuánto pagó? ¿Tenés la información de cuánto pagó, Irma? Y fui a enfrentarme. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto era la que le pagó? Dos mil pesos le pagó. ¿A cada uno? Vi a esa persona y me dijo. No sé, la señora que fue a declarar, la que me tiene bronca y la que le... ¿La que vos le pegaste a los hijos? No, es la otra señora acá, la que le dio el abogado. Y aparte, ella a mis hijos le amenaza con soltar con su perro, Pilbo. ¿Con qué? ¿Cómo amenaza con soltarte los perros? ¿Con Pilbo? A mis hijos. No les deja jugar ahí un partidito. ¿Qué perro? Pilbo tiene, un Pilbo tiene. Y el marido que tiene nueva igual amenaza. Y los vecinos al intento lo traen a mi ex a tomar. Pará, pará, Irma, Irma, hace un punto ahí. Pará, hablando de vecinos, la mujer con la que recién discutías, que la sacó la policía, esa mujer le dijo a nuestro compañero, a Ale Puebla, que estás contigo allí, que vos fuiste borracha hasta la casa, golpeaste con un martillo la moto y amenazaste con mandar a violar a los hijos de esa mujer. Que fuiste vos, alcoholizada. Es mentira. ¿Es así o no? Mentira. 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 Porque él vino acá, me quiso arrancar a mis dos hijos, ahí le accioné yo. Le accioné ahí. Cuando lo vi, ¿qué haces vos acá? Todavía me hacen denuncia, ahora venís aquí también. No vas a... Y mis hijos los metí. Sin mentir, mi prima lo metía allá atrás. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Mi prima lo metió allá en la casa, mis hijos. ¿En esa casa? Acá al lado, mi prima. ¿Para qué? Para que no lo hiciera, no sé. Pero a mis hijos yo le arranqué dos. Y ahí me iban a declarar cuando ya hablé. ¿Se van a Omar? ¿Se acaban de llevar a Omar detenido? ¿Atención o en el patrocinio? ¿Se acaban de llevar a Omar? Claro, pero claro, si había una perimetral. No, Omar no estaba notificado. Explícame esto, ¿por qué se lo llevan detenido? ¿Por la perimetral? Sí, evidentemente sí. Tiene una perimetral y la biología. Pero, bueno, él no estaba notificado de esta perimetral, evidentemente, o nos dijo que no estaba notificado y estaba, o algo pasó. Sí, te escuchamos. Pero hoy yo fui igual al abogado para que me den, ahí donde me citaron todos, me dijo yo, le dije, si viene hoy o mañana a golpear las puertas, no, viene y va a patrulla, te ve garantía, o para llamar, si no, defensoría de mujer. O patrulla. Omar y los vecinos, usted cuenta una versión, pero todos los demás cuentan otra. Porque los vecinos no me quieren ver, porque por invidia. Siempre me les primidieron. Boliviana de mierda de esa señora. ¿Por qué te tiene invidia? ¿Por qué, Irma? ¿Qué te envidia? Si te envío a casa, es mi esfuerzo, no me dan ningún peso. ¿Por qué te tiene invidia? No sé. Yo también quiero saber. La casa dijo Omar que la construyó él. Los dos hicimos, pero él se quejó muchas cosas, los jueces, que dos dedos perdió. Dice que a la sexta casa hizo. No. Perdió dos dedos. Dice él, pero no es así. Esa casa, había un pozo acá, y ese pozo, él se bajó por travieso. Había un pozo acá, y él se bajó y perdió los dedos ahí. Ah, se cortó los dedos ahí, en ese pozo. Y vivía en casa de lata, chapa, así. En una casilla. Sí, tenía un hijo nomás, yo estaba embarazada, yo también trabajé. Ahí tenían un hijo y vos embarazada. Sí. ¿Y él qué? Ahora, ¿viste por eso? No, él trabaja, yo no trabajo. Sí. O sea, por lo que tengo en pareja, va a ser la vida imposible. Hasta los vecinos me van a odiar. ¿Usted se armó el kiosco? Yo siempre tuve, siempre me mantení. Tenía mi pul. Ahora, a la amiga que usted visitó recién, los vecinos. Con vecinos, conmigo. Ahora dejé, porque me denunció el niñez una vez. Dejé todo eso. Salí adelante. No dejes, no dejes. Él no me da ni un peso. Pero Irma, pará, Irma. Irma, ¿me escuchás? ¿Sí nos dicen que él te trae comida? Pará. Ellos ven. Irma. Yo voy a averiguar dónde va. Sus mujeres llevan papas, todo, llevan carne, todo. Irma, ¿me escuchás? Omar dijo que te lleva alimento, que te lleva bolsas de comida y que vos los vendés a eso, que no se lo das a los chicos. Y que va permanentemente. ¿Cómo va a mentir tanto, Omar? Yo te creo lo que vos estás diciendo, pero también debo creer la palabra de Omar. Que no es verdad. Yo no vendo nada. Entonces, que venga y que se lo lleve, se lo voy a comprar, se lo devolver. Ahora, todos mienten, Irma. Mis hijos van a declarar. Miente Omar, miente la vecina, miente los chicos, los hijos de los vecinos. Todos mienten. Porque siempre Omar mintió, siempre mintió. A mi familia me mandó diciendo que él no me atacó acá. Se apareció. Y dice que mi pareja me pegó, me golpeó todo. No. Él no me dejó acá. No. Y ahora, la vecina que dice que usted le dijo a uno de sus hijos que lo va a violar y que lo va a matar. Mentira. Yo no dije nada. Jamás haría. ¿Entró a romper la moto a esa casa? No. Acá yo no viven, porque él me vende una... Ahora, pero para, Irma. ¿Por qué todos inventarían una historia diferente? ¿Por qué todos tienen algo de contar? Cuando eran los dos gordos, me empujaban así. Así. Bueno, no me empujaron, no me empujaron. A mí me empujaban. Y ahí piña. Y la mamá venía y le dije, no me toques, señor. Ale, ¿le puedo hacer una pregunta, Irma? ¿En serio? No es eso. Hay que empujarlo. Porque ahora, una consulta, te hago, Irma, ¿qué tal? Porque recién, antes de que llegaras, alguien se acercó hacia tu casa y los chicos le dijeron que no le podían abrir porque vos le decías que no le podían abrir la puerta a alguien conocido, porque les ibas a pegar después. O sea, eso no lo dijo ningún vecino ni nadie, lo hicieron los chicos. No, por temor, porque ellos me van a defender, mis hijos. Siempre. Claro, pero digo... Yo creo que no le abrían porque, si no, vos después les pegabas. Y estaban preocupadas porque yo fui y sabían, y sabían... Volvamos a la parte de recién, pero sin empujarme. ¿Qué es lo que pasó con estos dos menores? Vinieron dañarlos a todos, los dos gorilas, digo, porque son gordos y grandes. Y me empujan, me empujan queriendo que... ¿Qué vos? Y me quitaron el fiero que mis hijos me pasaron porque a Omar llegó con mi pareja querían agarrarme. ¿Te quitaron un fierro que vos tenías? No sé si me corto con eso. Acá tengo un cortador acá yo. ¿Y es lo que te fuiste a hacer ver ahora? Fíjase, tengo un golpe acá. ¿Qué tiene? ¿Tiene una marca? Ale, te quiere mostrar la marca. Fíjate, tiene una marca en la espalda. Bueno, muestra, muestra. ¿Consecuencia de qué? ¿De los golpes? Le va a mostrar la marca, a ver. Si quiere, como usted quiera, señora. Tiene la foto, tiene la foto. Ah, bueno, muestra la foto. Pará, pero... Esa es la marca. Ah, es un montón. Una. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que me viene esta. ¿La puedo mostrar en cámara? Sí, observa, sale. ¿Te permite? Ah, ¿se puede ver? A ver, botas. A ver, a ver, a ver. Esta, esta, mirá el golpe. Pará, pará, que haga cuadro y foco porque... Fíjate el golpe, Dani. A ver. Ah, sí, 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 ahí se ve. Ahí se observa. Ahí está. No, es una marca grande, ¿eh? Eso es la espalda. ¿Y puedo ver otra? Pará, muéstrame otra. Pará, no quiero... ¿Zombar? ¿Eso es producto de una golpiza de Omar? No, algún menor. Pará, Ale, entiendo yo. ¿Es consecuencia de los golpes de Omar? Uf. Pará, ahí te cuento, Dani. Mirá, esta es la de la pierna. Esta es la de la pierna, que es una corta punzante. Es un corte. Fíjate, es un corte bastante profundo. A ver, se acercó un hombre, no sé qué es lo que pasó. ¿Cómo? ¿Quién es ese? ¿Cómo? ¿Sus hijos me hicieron o mi ex? ¿Quién es ese señor? El papá de los gorditos que te hicieron, los guirolitas. La mamá de la otra. ¿Ese es ese que te pegó? Y ellos también hacen cosas malas. No es que no. A mí me dicen mis patapilas, ellos también tienen los que... ¿Qué cosas malas hacen? ¿Qué cosas malas hacen? ¿Qué cosas malas hacen? Que los hijos van ahí a jugar fútbol, se drogarán, no sé qué. Muchas cosas. O sea, a usted le acusan de drogarse. No, jamás. ¿Y a su amiga de vender droga? Jamás. Jamás. Ellos, mi familia, ahora tengo muchas familias que apoyar. Tengo un montón. Lo que yo pasé, lo que me hicieron, sufrí un montón. ¿Sabés? Ahora, las heridas, ¿quién se las hizo, señora? Eso me hizo mi... Sí. Estaba mirando la tele. Yo me acerqué cuando los chicos empezaron a... Estaba mirando crónica. Sí. Sí. Y los chicos estaban ensangrentados. Estaban en el comedor. Yo me acerqué porque pensando que a los chicos le había pasado algo. Y ella... Peor tus hijos. Bueno, tus hijos tenés vos pidiendo limón de por todos lados. Yo no pido a nadie. Te pido un pez a vos. Uy, uy, uy. Usted es una drogada borracha. Uy, uy, uy. Máxima atención, ¿eh? ¿Por qué son drogadas? ¡Cállense! No, no, no. Señora, ¿usted la conoce? Sí. Buenas noches. ¿Por qué cuenta esto? Ella es mi comadre. Ella es mi comadre. Y mi hijo es mi su hijita, mi hija. No me quejo. Al caerme. ¿Es lo que usted se hizo? Sí. Pero este corte... Es el corte en la cabeza que hablábamos hoy, Dani. El corte en la cabeza... Esa es la que... Porque el balón se golpeó. Los golpes... Mira el día de cómo está. Está bien, pero la otra corta... La corta, la corta, ¿a quién te la hizo? Mi marido, mi ex marido o el de los chicos ese. No sabe. ¿Quién la golpeó? Mi marido... ¿Cómo no sabe quién la golpeó? Porque él me agarró del cuello. ¿Por qué no sabe? Yo me desvendí como siempre. Me forzajeamos hasta allá. Le pegaron entre varios. Ustedes se fueron pegando. ¿Eso pasó de verdad? Ella ya... Yo... Porque eso es grave si él le pegó también. Yo la vi a... Pero no fue tu marido, no fue Omar. ¿Quién le pegó? Ella estaba ensangretada, estaba tirada en el piso. Pero ¿y por qué estaba tirada en el piso? ¿Vos sabés cómo iba acá adentro? ¿Qué comen mis hijos? Uy, 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 uy. Hago lo posible para sacar a mis hijos, señora. Yo no me meto en tu vida. Jamás les pedí un peso. Te pedí también un ropa. Te pedí un piteo, arroz. Ustedes jamás bien me piden todo a mí. Yo como buena se los doy a ustedes. Ah, Irma le da la comida a los vecinos. Irma le da la comida a los vecinos. Gracias. Dios, perdón, me va a ayudar. También estoy con justicia. Sí, porque yo... Irma la bondadosa, entonces. Siempre discuto. Sé que tenés información, Lucas. Ustedes ven discutiendo. Yo no pido plata. Me voy a jorrar de plata. Voy a decir que vente ahí me voy a pagar la impresión. Que me pague, no importa. Me voy a pagar. Dios. Tratar. Tu adicción. Hacete tratar. Adicta a qué, señora. Al alcohol. Claro. Al alcohol. A vez comparto con mis familiares. Me voy a pagar. Los vecinos. Todos los fines de semana. Los vecinos dicen que empieza un jueves y termina un domingo. Sí. ¿Alguna vez se escucha así? Mi hijo de Somalco escuché. Los sábados y los viernes. Tengo gente. Tengo quiosco. ¿No sabes qué es un quiosco? ¿No sabes un quiosco? Ustedes cuando hacen tocar música, reclamo. Amaneces reclamo. ¿A quién reclamé? A nadie les he reclamado. A ningún vecino. ¿Por qué se meten conmigo? ¿Qué les tengo? Por los chicos. Irma, les preocupan los menores. No me voy a ir a mi casa. Se meten por los chicos. No me van a quitar a mi casa nadie. ¿Pensás que te quieren ocupar la casa? Sí. Eso quieren ellos. Ah, ah, ah. Él quiere ganarlo. Pagar para quitar mi casa. No va a poder. ¿Quiere que Omar le quiere quitar la casa? No. No, no. Él lo que quiere es recuperar a sus hijos. Así me fui a que falló a todo lado. Los vecinos están contra mío porque él tapalló y vi pagar. Yo vi y tengo pruebas. ¿Quién les pagó, Omar? ¿Alguien les pagó, Omar? Dos mil pesos, dijo, ¿no? Que había pagado cada vecino. ¿Cómo? La señora que le pagó, que fue a niñez. No está. No está. Se paga. No está. Ahí, viven ahí. No está. ¿Viste cómo son la gente? Yo fui a enfrentarme. No quiero enfocar a los nenes que están adentro. Lo vamos a cuidar. Lo vamos a proteger, lo que ingresen. Ahí está. Fue a niñez. Mi ex marido. Le voy a la señora ahí. Pagó plata. Salió, él se quedó. ¿Pagó plata? Sí. Pagó. Se pagó, pagó plata. Yo fui a declarar. Me fui a enfrentar. Fui a explicar así como ustedes les hablan igualito. Ellos saben cómo es el caso que tuve. Ahora levantamos. Puede ser que por ahí usted estaba tan exacerbada o un poco tomada que no se le entendía. Porque a mí me dicen que me pegan porque todos los días me molesta, golpean las puertas. ¿Quién? Mi ex marido. Viene a golpearte. Pero todos los días Irma va, Omar. Permitime decirte que yo no le creo esta parte. Que se enoje conmigo Irma, yo acá no le creo. Pará, pará, Ale, pará, Ale. Irma, ¿me escuchás? La patrita no te cree. ¿Me escuchás, Irma? Pará que voy a darte una información. Lo va a decir Lucas Occhipinti. Esperá, no te vayas, Irma. No te enojes con Ale Puebla. No lo empujes, por favor. Dale. Te sumo, Dani, información. Estamos viendo que a Omar se lo habían llevado en un patrullero. No se lo llevaron detenido. Es mentira que tiene una perimetral. No tiene perimetral. No existe perimetral. No existe perimetral por parte de Omar. Además, te sumo otra idea más. Lo que nos dicen a nosotros es que está en la comisaría de la mujer. Interviene el juzgado de familia. Se lo llevan para ampliar una denuncia. La que está complicada en este momento es Irma y no Omar. Omar no tiene denuncia. Sí, la que tiene denuncia justamente es Irma. ¿Por qué Irma está complicada en este momento? Porque los videos que mostramos recién, yo le dije a Irma, los videos no te ayudan, Irma. Te muestran muy borracha. Por esto, exactamente, hay denuncias contra Irma, pero no contra Omar. Pará, Irma, te quiero preguntar esto. Que me demuestran las pruebas. Que me demuestran que ahí pegan mis hijos. Están las pruebas. Todo. Pará, Irma, pará. Escuchame, escuchame. ¿Dónde declaro lo que es? Escuchame, hace un punto ahí. Te quiero preguntar, te quiero escuchar. Por eso te voy a preguntar. En el video que nosotros pasamos al aire, está al aire en este momento, se te ve con una remera gris oscura y blanca, un pantalón oscuro, vos gesticulando, no se te ve bien, se te ve tomada y en un momento le lanzás patadas, cachetadas. Y en ese video, ¿con qué me veo? Con mi padre o con mi ex marido. Y hay algo más, Irma, pará. Pará, hay algo más. Tenés manchas de sangre en la remera. En varias zonas del cuerpo, se te ve ensangrentada. O es alcohol, ¿qué es? Porque ya le expliqué al señor, ya le expliqué al señor que yo me caí y me golpeé. Ah, es tu propia sangre porque te caíste. Pero a él no le importó a que se ensangrentada, vino acá a mi... Sí, pero la cortadura no me lo hice yo y las heridas que tengo, los golpes, no me lo hice yo. Él me lo hizo. El fiero lo tiene, sigue él el fiero que me hizo a mí. Ese del tajo. Sí, será con eso cuchillo, pienso el cuchillo, pero hay un audio que tengo, pero no lo tengo. Hay un audio. ¿Cómo? Tengo un audio que él me hizo todo eso. Sí. Pero... Un audio donde él reconoce lo que hace. ¿Los tenés en el celular a los audios que te mandó Mar? No lo tengo ahorita. Ah. Y voy a conseguirlo. Lo voy a conseguirlo. Te digo... Tengo que demostrar al juez. Irma, te digo, tu situación es complicada. Ojo, porque podés perder a los chicos, Irma. El venir acá. ¿Por qué vino? Ahí te está hablando Dani. Sí. Porque están viendo la causa, lo que decía, a las denuncias que tenés, el video y demás, que se te ven en ese estado, por ahí pueden activar contra tus hijos esa carta. Sí. ¿Sabes una cosa? Él, este atramado, ha intentado provocarme siempre. Atraumado. Y lo logró, pero no va a poder. Tengo testigos hace cuántas horas. Pará, Irma. Irma, dame un minuto. Escuchá muy bien. Escuchá muy bien. Estás con Ale Pueblas. Escuchá. Porque Omar, tu ex pareja, está en este momento haciendo la denuncia y está comunicado con nosotros telefónicamente. Quiero que escuches porque te quiero dar derecho a réplica para que veas que la intención es escuchar a uno y escuchar al otro, por supuesto. Omar, ¿estás haciendo la denuncia en contra de Irma? Sí. ¿Y qué decís en la denuncia? ¿Qué estás colocando en esa denuncia? Te está escuchando Irma en este momento, ¿eh? Ahora me va a llamar de hacer la denuncia tal como es. Ella te denuncia porque según Irma, el golpe que tiene en la cadera, el corte que tiene en una de sus piernas, creo, es producto de una golpiza tuya. Te denuncia a vos. ¿Esto es verdad, Omar? ¿Vos la golpeaste con un hierro en algún momento? No, no, no. Ella, el marido me pegó y me quedó cuando estaba toda ensangrezada. Yo le pasé todos los videos ahí a la comisión que te gustó los videos. Yo le mostré. Estos golpes son productos de la actual pareja, entonces, no tuyos, de la actual pareja de Irma. Sí, además, ella le dijo a la policía cuando vino, ese me pegó mi marido, mi actual marido me pegó y nosotros adelgamos así nuestro problema, le dijo ella. Yo ni siquiera le toqué nada. Yo fui con mis hijos. Yo no hubiera ido si no hubiera estado ese día, pero yo fui con mis hijos porque los vecinos me llamaron. Irma, pará, pará, Omar, pará, pará que Irma le está mostrando algo a Ale Pueblas. Irma, escuchaste, ¿no? Omar dice que el que te pegó fue tu pareja ahora, tu actual pareja. Pero ahí está lo que me muestra Irma en este momento en respuesta a las declaraciones recién de Omar, es un video donde Omar está alcoholizado aparentemente en el cumpleaños de uno de los nenes. Se entra a mi casa y... Ahí yo lo veo sentado tranquilo. Sí, porque ahí, pará, no me gusta que venga así delante de los chicos. Pero pará, pará, ¿se lo ve a Omar golpeando a Irma? ¿Hay un video que vea uno golpeando a Irma? No, simplemente se lo ve sentado en una silla. Sí. El que está acá está sentado en una silla. Sí. ¿Verdad? Sí. Pará. Irma, Irma, te pregunto, te pregunto esto, escuchá, contestame con una mano en el corazón. Irma, Irma, escuchame. Pensá en tus hijos, pensá en tus hijos. Contestame con una mano en el corazón. Tu actual pareja, no Omar, tu actual pareja con quien, según los vecinos, vos te juntás a tomar alcohol los fines de semana y junto a Paola, ¿tu actual pareja te golpea? ¿Es violento con vos, Irma? Yo a él le conozco hace dos años, nunca me tocó, nunca me dijo nada. Pero desde el momento que yo me concubiné con él, él siempre viene todos los días. Viene Omar, en el momento que vos te concubinaste contra toda la pareja, viene Omar a agredir. Y más antes me había pedido que regrese, yo dije, no, no, alejaste de él, no quiero alejarme yo. Y bueno, ahora desde que me concubiné, él me sigue hinchando las pelotas. Yo fui a... Es un ataque de celo. Sí. Fui a la escuela y yo a lo mismo. Al otro me hicieron un problema. En la escuela me dijo, ¿por qué? En la escuela a él no lo dejan ver a sus hijos tampoco. Ahora... ¿Por qué? Si no hay una perimetral. ¿Por qué? ¿Por qué? Él no puede ver a sus hijos. Porque es agresivo. Mi hijo no le quiere ver ahora. Pero si la denuncia es al revés. Si quiere ir. Pará, no, Irma, pará, 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 Irma, pará, pará. Lo tengo, Omar. Omar, vos estuviste hablando con tus hijos recién. Tus hijos te dijeron, papá, no queremos estar con vos, no te queremos ver porque sos agresivo. ¿En algún momento expresaron esto? Omar, ¿me escuchás? Sí. ¿En algún momento tus hijos te dijeron yo con vos no quiero estar, te tengo miedo, ¿hay alguna denuncia en contra tuyo? No, no, no hay. Siempre ha sido inventando la madre, siempre ha sido. Y ella dice que el hombre nunca le pegó, siempre le pegó. Ahora verás qué sé. A ver, ahí está, ¿no? Estamos en tipo, ¿no? Sí. Que le pregunte, a ver ella, un día me dijo a mí, yo fui, a las seis de la tarde, cuando fui a la casa, mi hijo, el más chiquitito, estaba llevando de la muela, ¿no? Sí. Entonces yo le digo a mi hijo, la vale, es ponerle la pastilla. Y a las noches, a las diez de la noche llego, porque yo trabajo por todos lados, hago delíberes, hago otros trabajitos, entonces trato de trabajar por todos lados. Llego a la noche, nueve, diez llego, y yo le digo, Irma, traje acá un medicamento para mi hijo. No, está acá mi nieto, mi marido, así, a tanta mudera. Le digo, pero yo no estoy viniendo a verlo a él, yo vengo a verlo a mis hijos, no te importa el vos con tu marido. Yo entro, entro a la pieza donde está mi hijo, a quien le encuentro yo tratando de solucionar el dolor de muela, el hijo, el hijo mayor, el hijo mayor llorando, y el chiquito llorando, lavándole con polinos. ¿Y por qué lloraban? ¿Por qué lloraba el mayor y por qué lloraba el chiquito? Porque el chiquito lloraba de dolor de muela. Ay, no lo atendían, no le daban bolilla. Omar, ¿vos le pagaste a los vecinos dos mil pesos para que vayan a acompañarte hoy? Porque eso lo dijo Irma, ¿eh? Irma dijo que te vio pagar dos mil pesos al menos una vecina para que hoy te acompañen. ¿Vos le engañaste a Irma con la madrina de los chicos? ¿Es cierto que vos engañaste a tu mujer con la madrina de uno de los nenes? Es mentira. No, eso es mentira. Es mentira. Con la madrina... ¿Cómo, Irma? ¿Cómo, Irma? Con la madrina me engañó detrás, yo no. Sí. ¿Cómo se hizo? Con la madrina de mi hijo se metió, nos abandonó, hizo un hijo en ella y se fue. Eso no es un delito. Sí. No, no, no. No es un delito. Porque hay tantas cosas que uno quiere preguntar para saber qué es cierto y qué no, Lucas. Pero me parece que Irma está mintiendo mucho. ¿Sí? Hace años te hablo yo. La madrina vive a la vuelta. Como ella vive, ahora no tiene mujer nada. ¿Y qué viene a joder a mí? Sí. Yo no le molesto. Yo te voy a dejar que me deje ser feliz. Pará, pará, Irma. Omar te dice que no te quiere molestar a vos, que va a ver a los chicos, no a vos. Los días que yo lo... Yo lo he permitido. Pero no son tus hijos, son los hijos de ambos. Yo lo... Yo lo di lugar por tontas, pensando bien para él, pero él me jugó sucio ahora. ¿Entendés? Peor. ¿Cuántas veces intentó muchas cosas, pero yo... Pero él cuando viene a ver a sus hijos, usted no deja que se vean. Yo no voy a prohibir. Mientras que el juez decida, no lo voy a prohibir. Porque corresponde la cuota mensual de los cinco años que me pague. No te pago nunca nada. Pará, 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 Irma, pará. Pará que lo tengo, Omar. Pará, porque esto hay que esclarecerlo. Pará, Irma, pará. Yo te escucho, pero le quiero preguntar a Omar. Omar, ¿es cierto que durante cinco años no pagaste nunca la mensualidad? Es mentira, ella sabe muy bien que le dio plata, pero como dijo el juez, acá, desde donde se firma la plata, ya se pasa. Sí. Entonces, como nosotros no teníamos nada ni firmado y ella tampoco, ni nada, yo no veía a mis hijos, yo le pasaba ropa, ya sale, yo le compro ropa, no te iba a mentir. Bueno, ella está mintiendo muchas cosas. Yo siempre le he dado ropa, todos mis hijos han estado hecho que iba por otro lado. Para ver si te interpreto, vos querés decirme, Omar, que Irma está mintiendo en gran parte de las cosas. O Chipinti, vos me decís que está mintiendo, Irma. A ver, dale, dale. Pará, Irma, no te enojes conmigo, Irma. Trato de entender todo, dale, dale. Lo que tenemos nosotros no coincide nada con lo que dice Irma, ¿sí? En un momento, Irma se dijo que Omar tenía perimetral, que no se podía acercar. Eso es mentira. Después Irma dijo que tenía denuncias hechas en contra de Omar. Mentira, no hay denuncias en contra de Omar. Las que sí hay denuncias es en contra justamente de Irma. Y otra cosa de lo que nos dicen, no es la primera vez que deja solo a los menores, cosa que dejar solo a los menores eso no se puede. Bueno, como le veníamos adelantando que Omar está en la comisaría de la mujer porque está interviniendo, ¿sí? El juzgado de familia y lo que hace es ampliar, le pidieron a Omar que amplíe esta denuncia. Irma, ¿usted sabe que pueden llegar a perder la tenencia de sus hijos? ¿Que se los pueden llegar a sacar en cualquier momento? No, yo me garantizo que no porque él nunca, nunca se preocupó de mis hijos, nunca le dio ni una ropa, nunca le trajo comida, yo tengo todos los papeles archivados en defensorías, tengo en niñez, tengo asistencia social, hace poco me enfermé, fui a la salida, todo, todo está, ahora también para abogados, me dio, todo está, hoy también fui, y ellos van a analizar todas las cosas, el género también van a analizar y volvió a hacer lo mismo, ellos me dijeron ¿por qué dejaste venir de vuelta? Yo no debía permitir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy testigo, Dani, le voy a pasar el teléfono a Valentina, ¿quién es la señora? ¿Quién es? ¿Quién es la que quiera hablar? Espere señora, no hable, no hable que ahí la van a llamar de crónica, deme un segundito, ahí Valentina va a recibir el número, no corte señora, no corte, ahí Valentina recibió el número, ¿qué es la señora? Mientras tanto hablo con Omar, pará, pará, mientras tanto hablo con Omar, Irma, dame un minuto, así podemos llamar a esta mujer que está hablando contigo, Omar, ¿es cierto que vos pasás todas las noches y tocas la campana de la puerta de la casa de Irma para molestarla porque estás enojado, porque querés volver con ella y ella te rechazó? ¿Es cierto esto? Irma lo contó así, ¿oy o no? Sí, dijo exactamente eso. Y mostró la campana. Mentira, mentira, totalmente mentira. Yo le dije a ella, lo nuestro terminó y terminó. Lo único que nos une es nuestros hijos, le dije. Yo quiero darle a mis hijos lo mejor, le digo. Yo no he tenido una vida mejor, pero quiero darle lo mejor a mi hijo. Entonces, a ella siempre le he dicho, voy, que se dé cuenta, es que no hay que he llegado ahí, nunca he estado de celo o nada. Quien se puso celoso por esa noche cuando llegué a la muelita a mi hijo, al más chiquitito, quien se puso celoso fue a su marido. Y se fue y después me dijo, ahí está, quedate feliz, ya me abandonó porque vos viniste a la noche. Quien se puso celoso ahí fue él. Yo le dije, yo le guste o no le guste a él, yo soy el papá de mis hijos, voy a llegar a esta casa. Y tenés todo el derecho del mundo de ver a tus hijos. Ahora, una solución, Omar, para evitar mayores problemas no sería poder ir con tus hijos a una plaza, al cine, a un espacio verde, para evitar contacto con Irma y evitar contacto con la pareja. No sé, se me ocurre, Deli, yo pensando en evitar esto porque, ¿saben quiénes están sufriendo? Los chicos. ¿Saben quiénes están viendo el accionar patético de quienes son sus padres? Los menores. La imagen cuando vimos a Irma cayendo, alcoholizada y los chicos al lado. A mí me dolió, me duelen los pibes que estén viendo a su mamá borracha cayendo al piso. Sí, por eso... Dame un minuto, para que está Sara, no la quise hacer llorar a Irma, perdón, perdón Irma. Está Sara, niña, Sara, te escucho. ¿Sos amiga de Irma? ¿Sos amiga de Omar? Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo la verdad que sí es una pena más por los niños, ¿no? Yo salgo a hablar, yo no salgo a favor de la madre ni del padre, pero sí, yo sé muy bien la situación que ellos viven. ¿Cuál es la situación que ellos viven? Baja un poquito el televisor ahora si no hay acople, ¿cuál es la situación que viven Irma y Omar? La mayor parte la situación que viven es que, como dice Irma, por distintas razones, ellos se separaron, él conoció otra mujer y los abandonó, se fue de la casa, se fue de la casa y tuvo un tiempo con otra mujer, anduvo por acá, por allá y Irma hizo lo que pudo con sus hijos, luchó hasta el día, no sé, hasta el año pasado me parece que yo le veía yendo al colegio al papá, llevando de moto a los hijos. Siempre, él dice que no les dejaba ver que les veía crecer mediante el teléfono, que los vecinos les mandaban fotos, eso es mentira. A vos decís que Omar sí tenía contacto con los chicos, ¿en dónde, por ejemplo, cuando iba a la escuela? Sí, sí, yo le veía que le llevaba de moto, le llevaba, le retiraba y así, y así, es mentira lo que él está diciendo y... ¿Vos decís que Omar es un mentiroso, entonces? Sí, sí, ¿en qué otras cosas miente Omar? Pará, ¿en qué otras cosas más notaste que Omar está mintiendo? Y, por ejemplo, que él pasa la cuota alimentaria, que él da todo el tiempo las cosas y me parece que es mentira porque esos niños son cuatro. ¿Te parece o estás segura? Sara, ¿no es lo mismo pensar o decir me parece que no es así a decir no, no le pasa la cuota alimentaria? Es muy diferente, ¿eh? Sí, pero yo pienso que si él ayudaría a la mamá de sus hijos a criar a sus hijos, ellos no estarían andando en condiciones de falta de ropa. ¿Estás viendo Crónica, Sara, en este momento? Sí, estás viendo el canal. Sí, sí, estoy viendo. Te voy a pedir que veas esta imagen, poneme la imagen de este video. Este es el video donde Omar está tratando de hablar con Irma. Irma, yo la veo mal, la veo alcoholizada, la veo mal, me duele decir esto, pero la veo mal. Sí, yo también la veo mal, disculpe que le conozco. también veo... ¿Ves lo mismo que yo, Sara? Vos sos amiga, mirá, 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 no puede ni sostenerse. Se termina casando, en un momento le termina pegando a Omar. Esta es la imagen que los vecinos dicen que pasa cada fin de semana. Nosotros como amigas siempre le hemos tratado de hacerla entender que ella tiene que cambiar ese hábito de vida que tiene con sus hijos. Ah, pero entonces es cierto lo que dicen los vecinos, tiene problemas con el alcohol. Sí, sí, yo no digo que es mentira, por eso le digo que no estoy a favor ni del hombre, solo que digo que es mentira lo que dice el hombre, que nunca vio a los hijos desde que se fue, no, es mentira. ¿Sabés que me preocupa a mí, Sara? Los chicos que queden solos, o por ahí estando acompañados con Irma y con la actual pareja, pero ellos totalmente alcoholizados, sin poder hacerse cargo de los menores, con todo lo que eso genera o puede generar. Ella necesita una gran ayuda, ella si idealmente ahora quiere a sus hijos, ella tiene que tratar de cambiar solos. Pero ella lo negó, Sara, hoy lo negó, ¿no? Hoy dijo, no tengo problema con el alcohol, fue esa vez nada más porque Omar vino a provocarme, porque vino un pariente de visita y tomamos de más. Ella niega el problema, no lo quería decir, como la mayoría de las personas que sufren con el alcoholismo. No quiere reconocer también por, no sé, por qué razones tendrá, pero no quiere reconocer el error que tiene con, aparte del alcohol, también las malas juntas que ella tiene. ¿Quiénes son las malas juntas? ¿Quiénes? ¿La vecina de la esquina, Paola? ¿Paola es mala junta? Me parece que sí. ¿Por qué es mala junta? Porque yo pienso que siendo una amiga verdadera o una amiga de confianza, de ver que tus hijos estén así delante tuyo. Bueno, ¿sabes? Yo no soy perfecta, sé compartir también, pero no todos los días y todas las veces que mis hijos me estén viendo. Yo salgo y comparto afuera, pero no es delito. Yo pienso tomar entre amigos o familiares, ¿no? Bien. Pero hasta el extremo de que los niños estén afuera en la calle hasta las altas noches, o sea, eso es malo. Y yo pienso que ella es mala compañía por no hacerle ver lo que está el error de Irma, ¿no? Sí, sí. Bien. Irma, ¿estás escuchando? ¿La conoces a Sara, Irma? ¿La conoces? Sí. Lo que dijo tu amiga es que tenés problemas con el alcohol. El primer paso es reconocer el problema, Irma. Claro. Pará, pará, Sara, pará, Sara, que le pregunto a Irma. Pará, pará. Sí, Irma, dale, te escucho, te escucho, dale. Que estás mal, que estás mal. Y si vos realmente querés a tus hijos, luchá por tus hijos, cambia, alejar todo lo malo que tengas. Irma, ¿qué tenés para decir? Sí, sí, yo sí. Desde que yo me junté con mi pareja y yo ya no voy. A veces fin de semana, sí, pero no. Pero yo cambié porque ya no fui ni un lado, no salgo ni un lado, no sé por qué. Hoy no estabas acá. Yo porque te dije que fui allá un señor que me estaba con la herida. Claro, tal vez ahora tres veces tratando de cambiar, pero lo que los vecinos también ya habían reflejado de antes, hasta que venís de antes, todo el tiempo y eso. Ellos también, uno que otro, deben tratar de luchar por los chicos, ¿no? Más que todo por los chicos, porque ellos sufren, no puede. ¿Y vos la ves alcoholizada cada fin de semana, Sara? A Irma, ¿la ves? No, no la veo porque yo no, o sea, mensajeamos, nada más, no vivo cerca de ahí, así que no la suelo ver constante, pero sí. Pará, hace un punto ahí, Sara, hace un punto ahí, hace un punto ahí. Ochipinti, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la información que estás manejando? La información que tenemos nosotros es que a Omar le pidieron ampliar justamente una denuncia y lo que puede llegar a pasar en las próximas horas o tal vez el día de mañana es que le terminen sacando a los menores, ¿sí? A lo que es Irma. Irma, los menores ahora están con Irma, lo que puede llegar a pasar es que en el día de mañana se lo saquen. ¿Dónde va a llevar? No, 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 espere, espere, no que se lo saquen permanente, sino, Irma, escúcheme, sino que se lo saquen para que lo pueda ver el padre porque el padre también viene denunciando en varias oportunidades que usted no le permite el contacto con ellos, ¿sí? Con él, mejor dicho, sino que lo que nos dicen a nosotros es que se lo van a retirar para que el padre lo pueda ver a los menores. Él me ataca en la calle, me ataca en la calle como siempre hace, con moto viene y me ataca. ¿Cuántas veces me hizo eso? Mirá, me hizo golpear con gente también. Dani, te sumo otra información. A los menores lo van a retirar. Escuchá, Irma, escuchá, escuchá, Irma, información de último momento, Irma, información de último momento. En la denuncia lo que constata también es que los menores reciben una golpiza por parte de la madre, entonces lo que van a hacer lo van a retirar a los menores del domicilio, justamente lo van a llevar a un hospital donde un especialista de salud lo va a revisar y va a constatar el estado de salud que tienen los menores. ¿Por qué esto? Están diciendo que en cuestión de minutos llegarían a buscar a los chicos. A los menores, exactamente. ¿Y por qué te digo esto? Porque justamente a lo que hay una denuncia y en la denuncia se informa que los menores están recibiendo una golpiza por parte de la madre, lo que quieren hacer es constatar las lesiones si es que realmente sucede esto. Lo que van a hacer ahora es lo que está haciendo la policía, es lo que le pidió a Omar es ampliar la denuncia para poder proceder y directamente ir por los menores para ver el estado de salud. Y una vez constatado el estado de salud es probable que si no tienen a Omar donde llevarlos a los chicos queden en un hogar momentáneamente para ver cómo se dirime esta tenencia. Él sí les golpeaba. ¿Cómo Irma? ¿Omar le golpeaba a los chicos? ¿Usted le pegaba? No, mis hijos les golpeaban. Él le golpeaba cuando estaba acá. ¿Usted nunca le pegó a sus hijos? Ya le reviso a un médico ¿sus hijos no están golpeados? Sí, todo el día, todo el día. Esa vez cuando me golpearon delante de mí todo morre si sus hijos hablan con algún doctor o algún asistente social ¿usted no los hace dormir en el piso no los maltratan? No, no, no. Están descalzos. Y yo creo que nos va a llamar y va a declarar uno por uno. Así que yo como hija niñez sí, tiene derecho. Irma, que respete y quede las cosas. Hacerle una pregunta. Irma, ¿usted tiene amenazados a los menores que no pueden hablar con su padre? No, yo no le amenazé a nadie. Ellos no le quieren ver porque ahí dicen que siempre cada que viene me pelea y me grita, me pega. Pero pará, Irma, pará. Hoy Omar se acercó a la puerta muy bien, Miguel. ¿Qué pasó, Miguel? Contalo, contalo. Cuando Omar se acercó a la puerta los hijos se acercaron a hablar con él y estaban todo el tiempo cerca de él. Abrieron la ventana rápidamente y se pusieron a hablar como 15 minutos. Si los chicos no hubiesen querido hablar con el papá, si los chicos no quieren ver a Omar ni siquiera le abren la ventana. Ni siquiera se acercan. Ni siquiera se acercan. Sería una señal clara de lo que está pasando. Ahora, los chicos corrieron la ventana y dijeron que los cuatro estaban hablando. ¿Cómo, Irma? Están asustados. ¿Por qué asustados? Temen de él. Si están asustados no hablan con el agresor. No, estaban asustados y le dijeron no te puedo abrir porque mamá si no nos pega. Eso le dijeron. Estaban asustados por una acción que vos podés llevar contra ellos que es golpearlos porque hablaron con Omar. No. Eso fue lo que dijeron los chicos. Porque yo no lo quiero ver acá en mi puerta ya. Ya no lo quiero ver con lo que me hizo Pero los chicos se nos han asustado. Tienen el derecho de ver al papá, Irma. Tres veces ya me intenté asesinar. Pero pará, Irma. Los chicos tienen el derecho de ver al padre. ¿Qué tal me mataba? Se me agarró del cuello. Lo que te dice, Dani, es que los nenes tienen el derecho de ver al papá. Sí, no, no. Así como dije, a ti, sí lo tienen. ¿Vos si él los lleva a una plaza y eso está todo bien? Siempre sí. ¿Vos lo que no querés es que los vea acá adentro? A comer les llevo a todo lado. Bueno, pero si él los lleva a una plaza para comer, vos lo dejás. Voy a hacer lo que fue decida porque él ya no me va a dominar más. Porque yo fui tonta en hacer entrar a mi casa a venir a aboninar con mis hijos. Está bien, no quiere responder y no lo permite. No lo permite. En el encuentro en el parque ni querían acercarse. Mijos que se corían como en un chorro estarían secuestrando. ¿Vos tenés miedo de dárselo a él? No. ¿Solos a tus hijos? No, no se lo doy. Yo prefiero... ¿Por qué? Pero pará, pará. Porque la mujer es esa... Irma, no hay una orden perimetral. No hay un impedimento judicial para que vea a sus hijos. No hay denuncia en contra de Omar, en definitiva. Estamos investigando. No hay una sola denuncia en contra de Omar que impida que vea a los chicos. Sí, Dios vea a ver igual. Vos no querés que lo vea en la puerta pero tampoco... Es a mí que no tienen que acercarse. El derecho del padre ¿dónde está, Irma? Sí, pero me entra el juez que respete a él, que le corresponde, que me pague los cinco años que debe, sí. Ah, o sea, vos le entregás a los chicos y él te paga los cinco años. Si él viene mañana con la plata de la cuota alimentaria de cinco años, vos le das a los cuatro chicos. Yo le voy a dar la decisión del juez, no pasa nada. Y yo tengo un juicio sobre eso. Estoy en un juicio yo. Sí. Y yo fui más antes a advertir que iba a haber ese problema con el juez también. A todos lados yo fui. ¿No lo harías por tus hijos? Por ahí también tus hijos pierden ese lazo con el padre. Él dijo, si no lo voy a ver más a mis hijos, no lo voy a dejar más, me voy a ir acá, nunca más voy a volver. Siempre me amenazó con eso. Y nunca le quiero sacar de ningún lado. Señora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ale? ¿Cómo? Karina, la que me nombró. Dice que a usted le pagaron por declarar. Yo me gano. ¿Viste? Ayer viste a niñez, yo te vi y sé quién te vio. Y así que, ¿sí? Sí. No, pero Irma, dijiste vos que la habías visto. Yo fui a niñez. ¿No? Exacto, se está contendiendo. Yo lo vi, dijo Irma. Yo lo vi, dijo. Yo lo vi cuando le pagaba. Hasta dijo la cifra, dos mil pesos. Yo estoy la 24 horas acá encerrada. Yo, señor, me amenaza siempre con decir bolivianas también anda a tu país. Él la amenaza con mis hijos a sacar el perro a morder el perro cuando juega a mis hijos. Tengo foto acá. Sí. El papá lavando los dientes a los chicos en la vereda para ir a la escuela lavando la cara porque los chicos están... Eso es verdad. ¿Sabes por qué eso? Están sucios los niños. No, no, no. ¿Sabes por qué? Yo siempre les digo... ¿Qué? Uy, uy. ¿Qué? Omar lava los dientes y la cara de los chicos en la vereda. Entra adentro. Sí. Fíjate cómo está. La escuela es medio complica. Bueno, le digo, mirá, le digo, pasa. Él dice, no, 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 acá nomás. Acá nomás. Tiene sus pulgares. Bien, acá se pone a la meta. Como fuera una víctima, ¿cómo te puede ser? ¿Algo no quiere pasar? Quiere porque ya sabe que va a sacar video. Ahí está. Ahí está la prueba. ¿Vos qué es lo que viste? Mirá, yo, el papá viene acá, le busca a los nenes, va a la escuela. O sea, yo no defiendo ni a él ni a ella. Yo no sé qué problema tiene a ellos. ¿A vos él no te pagó para declarar? Es que me va a pagar. Yo trabajo, tengo mil. Pará, Amal dijo la cifra, Ale, vos te acordás muy bien. Dos mil pesos dijo que le pagaba. ¿Qué vende tu hija? Yo lo vi. Mirá, déjame de... Yo estoy acá. La Rihuana anda en la calle con los chicos changos. ¿Y qué viene a reclamar ella? Déjame. No reclamar por mí nada. Yo vengo a decir por los chicos. Vos pedías a mis hijos y llevabas a tu... ¿Cómo? A mis hijos vos tenés el trabajo que conseguiste. Ahora venís a reclamar por mis hijos. Hacés problemas. ¿Te juntás? ¿Juncate? ¿Te pagó? ¿Cómo? No, no me pagó nada. Yo lo único que soy, y son testigos los vecinos de todos los días de los que nosotros vemos acá. Los chicos. ¿Es verdad que los nenes están sucios y el barrio los tiene que lavar acá en la puerta? No, no. ¿Por qué está esa foto? ¿Por qué está esa foto? Porque, ya te dije. Vuelven las vecinas, las vecinas no se van. Vuelven las vecinas a ir para Irma. Todo, más focado, todo. Por eso no quería entrar dentro de él. Pero, siempre es sorprendente. Pero pará, Ale, Ale, vos que conocés bien los barrios, Ale, su experiencia, ¿qué te dice? Están todas las vecinas en contra de Irma. Vos sos un tipo que conoce todos los barrios de la provincia de Buenos Aires. No puede mentir todo el barrio. Todo el barrio en contra de una persona no puede estar, Ale. Vos lo sabés muy bien. Yo, hasta el momento entendí la mitad, pero lo que entendí es que a los nenes le lavan los dientes acá en la puerta, como en una especie que se sientan acá. ¿Cómo la mitad? Le lavan los dientes acá, sí, no entendí, la verdad. Estoy, estoy haciendo lo imposible para comprender. Es todo muy claro. Nosotros vivimos al lado, escuchamos todo, los gritos de los nenes. Cuando ella se junta acá a tomar colón. ¿Cómo? Lo dijo Sara, una amiga de Irma. Lo que nosotros tenemos grabado desde que empezó hasta que terminó. Sara la decía vos, ¿qué tenés para decir? Sara contó la verdad. Sara es amiga y dijo eso. Un buen hijo, dejá el alcohol. Un buen amigo te dice las cosas de verdad. Exactamente. Y le dijo que la corte con el alcohol. Pará, pará. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo?